Se tomaron declaraciones de la gente que presenció el hecho, recién estábamos en las indagaciones primarias, no podemos sacar ninguna apreciación, seguimos viendo el parte policial y hoy estuvimos con la parte científica, falta declarar la forense, o sea, faltan elementos muy importantes como para tipificar esto. Eso fue lo que obligó a este corte y a proseguir en el día de mañana. Exactamente, de poder estudiar a ver qué otros testigos son relevantes para la causa y poder seguir investigando. ¿En qué situación está en este momento el esposo de la víctima? El esposo de la víctima, bueno, ya declaró, el doctor González es el doctor que los representa y ustedes pueden capaz acceder a hablar con él. En este momento está en calidad de detenido, pero solamente por esta etapa investigativa. ¿Se puso a ver algo de los indicios de que hablaban de la gente de testigos que decía la señora me tiran, me tiro? Sí, en realidad digo yo no soy quien para poder hoy hablarles de la causa, porque recién estamos en etapa investigativa, por eso les digo esto es muy primario, recién estamos investigando, pero sí se pidieron cámaras de parte de todos los locales que hay ahí en la zona, entonces digo, esto es recién la investigación primaria. ¿Hay investigación de policía científica del interior del departamento en el que reciben a estas personas? Sí, sí, eso está todo acá en Ficalía, están aportando, mañana viene toda esa documentación, por eso, o sea, recién estamos en los elementos primarios de todo esto, entonces nosotros decirles elementos que no tenemos todavía no, mañana se va a aportar toda esa investigación que hoy esos elementos no los tenemos en la causa.